¿Qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Pedro Cartaterrón. Yo soy integrante de la Red por la Remisión de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas e integrante del programa PIRC de la propia institución. Y pues me da mucho gusto estar en este momento comentando a los participantes del curso de rendición de cuentas para la vigilancia ciudadana durante la crisis que tenemos ahorita por el COVID-19. Bienvenidos todos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la crisis, cómo llega esta crisis del COVID y los municipios como tema relevante a entender para precisar mejor qué papel deben de tener estas instituciones, los municipios, para poder enfrentar la crisis del COVID-19. Como todos sabemos, el COVID nos cayó de sorpresa a todos. Cae de sorpresa a las sociedades, también a los gobiernos, en todas las partes del mundo y particularmente en México, pues cae de manera también intempestiva y empieza a afectar y empieza a ejercer una transformación de la propia dinámica social y también de la propia dinámica de los gobiernos. La primera necesidad sentida de parte de los gobiernos municipales es que las ciudadanías de los gobiernos de los municipios, precisamente por su cercanía con lo social, pues son los que más son los necesitados de tener acciones o dispositivos gubernamentales para poder hacer que su población en principio conozca el fenómeno del COVID-19. La gente se acerca a su municipio en principio para entender ese nuevo fenómeno, pero también se acerca para poder enfrentar el fenómeno, para que el municipio le apoye a esa situación nueva y poder tener un apoyo, una solución inmediata a necesidades inmediatas derivadas de la propia pandemia. Pero también conforme pasa el tiempo y pues es el momento en el que estamos y posiblemente por varios meses más, pues lo que pasa después, las secuelas de la pandemia. La gente también espera entender de su municipio acciones y eventos que tengan que ver con la manera de superar esa crisis del COVID-19. Es decir, los municipios se convierten en instancias inmediatas, las más familiares que tiene la ciudadanía como representación de su gobierno, en las cuales espera conocer, espera enfrentar y espera superar la propia pandemia. En consecuencia, los municipios deben de tener un conjunto de previsiones que les permitan enfrentar esta novedad. Desde luego acciones de gobierno, desde luego nuevas y mejores políticas públicas, pero principalmente un componente que se había quedado como saldo pendiente en el caso de los gobiernos mexicanos, que es la parte de la participación social, la transparencia, la rendición de cuentas y el propio combate a la corrupción. ¿Esto por qué? Los municipios, en general, una de las debilidades del municipio mexicano, y más ahora en el momento del COVID, ha sido su fragilidad funcional. Esta fragilidad funcional tiene que ver con el hecho de que mucha de la forma en cómo se administran o se organizan los municipios está muy todavía presente con base en prácticas empíricas, con base en actividades informales, con base en lógicas o dinámicas, incluso políticas. La profesionalización es todavía un saldo pendiente en la mayoría de los municipios del país. Quizás esa profesionalización o esa tecnificación está presente en los municipios más grandes, pero si descontáramos los 50 o 60 municipios de más de medio millón de habitantes que hay en este país, el resto, los demás 2.400 aproximadamente municipios, están todavía bajo la lógica de una funcionalidad frágil, y por lo tanto condenada a la reacción ante todo tipo de problemas, especialmente en problemas tan graves, tan universales y tan agudos como el COVID-19. En esta lógica de fragilidad funcional y en esta lógica de nueva crisis producida por la pandemia, tenemos entonces que los municipios, como administradores de los recursos públicos inmediatos para el servicio y atención de la gente, necesitan ganar en lo posible eficiencia. Sin perder, además, el rasgo distintivo que como instrumento de gobierno y como instrumento político tienen, que es la legitimidad. Es decir, los municipios deben de mantener su legitimidad, pero también ganar eficiencia, o al menos no perderla en estos momentos de crisis de pandemia. ¿Cómo se logra esto? Pues desde luego con una mejor administración, una mayor tecnificación, pero principalmente también con políticas públicas que puedan ser transparentes, que puedan garantizar que no van a tener fugas, es decir, que la corrupción no pueda hacer daño a esas políticas públicas y que además haya la posibilidad de que se puedan rendir cuentas o, si lo vemos del lado del ciudadano, que el ciudadano pueda pedir cuentas y el municipio esté en condiciones de poder precisar esas cuentas que se piden alrededor de los recursos que se utilizan. Eso no es poca cosa. Los municipios, para poder ganar esa eficiencia, deben de pensar o de orientar sus esfuerzos en estos momentos de COVID hacia dos rutas importantes. Primera, cuidar los ingresos, cuidar que esos ingresos sean protegidos de desviaciones. Entonces, la corrupción es un control que debe de estar como una preocupación permanente en la administración municipal, pero que además puede ser más eficaz en su aplicación. Las recaudaciones de los municipios, principalmente, además del presupuesto que puede derivar de la federación o del estado, sus recursos y sus recaudaciones dependen mucho del predial y del agua. Proteger los mecanismos de recaudación del predial y los mecanismos de recaudación de contribuciones y de derechos vía los servicios de agua son fundamentales para los municipios. Mantener, entonces, protección en los procesos relacionados a estos dos tipos de recaudaciones, haciéndolos más seguros, más vigilados y con una mejor protección respecto de su funcionamiento y administración, es fundamental para que el municipio pueda tener posibilidades de recursos para operar y enfrentar la crisis de la pandemia. Pero, además, también, entre los otros fenómenos o áreas de riesgo que el municipio pudiera tener como necesario de vigilar, están dos más. Están los programas sociales, los recursos que de pronto pueda tener el municipio derivados de los estados o la federación o recaudados de manera propia que puedan ocuparse para los programas sociales, es decir, para mitigar la afectación inmediata a personas concretas dentro del municipio por la pobreza que en sí mismo ya era un problema, más ahora la pandemia, pues deben de ser correctamente vigilaros. Los programas sociales se hacen, entonces, un área vulnerable a vigilar en esta administración municipal y un tercer elemento, las compras públicas. No podríamos pensar que pudiera quedar el espectro de las compras públicas vía licitación o vía adjudicación como algo que no esté vigilado. Necesitamos vigilarlas más. Si bien tenemos que cuidar la recaudación, tenemos que vigilar la aplicación eficaz del recurso hacia las personas que lo necesitan, pero también vigilando las compras para efecto de que éstas sean, pues con base en criterios de economía, pero también con base en criterios de eficacia, benéficas para lo que se quiere realizar en términos de política pública del municipio. Hasta aquí en este primer tema, que es cómo esta crisis llega al municipio y cómo esta crisis modela la necesidad de que los municipios sean más eficientes en su gasto y que tengan mayores posibilidades de vigilarlo, de controlarlo para beneficio de la población en estos tiempos de COVID-19.